Hola a todos, bienvenidos otra vez a mi canal, yo soy Estefany, el día de hoy vamos a hacer el último book tag del año y prometo que el año que viene voy a hacerme más book tags y más reseñas y cosas más profesionales porque, ay, no sé, es que hacer book tags es más fácil pero bien, el último book tag del año es el book tag de fin de año, que es un breve resumen de acuerdo a cada mes, hay una consigna que se relaciona con algo que se festeja en ese mes o algo por el estilo y bueno, ya veremos la primera consigna es Enero, primer libro que leíste en el año el primer libro que leí en el año fue Los peligros de fumar en la cama de Mariana Enríquez ya está súper lejano ese recuerdo en mi cabeza este era el tercer libro que leí de Mariana Enríquez, el primero fue Las cosas que perdimos en el fuego luego leí otro que se llama Mar, algo así, es novela, les dejo aquí la foto porque no me acuerdo este año empecé con este libro, Los peligros de fumar en la cama honestamente me gustó más Las cosas que perdimos en el fuego pero igual me dio miedo ya saben, terror social el cuento que más me perturbó fue el de la rambla me quedé con una sensación horrible en la nariz, es que es como muy sensorial y ya olía todo, sentía que todo olía feo la segunda consigna es Febrero, el libro más corto, porque Febrero es el mes más corto el libro más corto que leí este año fue Trucas de Juan Guedobius según mis registros tiene 26 páginas y bueno, este es un libro álbum en el que nos cuentan la historia de un troll o duende que quiere ser artista, pero no lo dejan entonces hace como travesuras bueno, pinta en las paredes y cosas así y lo castigan y lo regañan por eso, pero eso lo hace aquí expresar de este ya les había hablado antes también 3. Escritora favorita del 2020 este es porque en marzo es el Día de la Mujer y bueno ya llevo algunos años leyendo más mujeres que hombres entonces cada año descubro una nueva autora favorita y este año tengo muchos nombres, tengo a Jimena Jurado que ya les conté también de ella con su poemario que ya les hablé de ella en un video que se los dejo acá muy recomendada y también descubrí a Marta Riva Palacio también descubrí a Isabel Zapata que es su poemario ay, ¿cómo se llama? Una ballena es un país es fantástico y pues yo creo que son como los tres nombres que les puedo decir por ahora la siguiente consigna es Abril y es Mejor Libro Infantil el Mejor Libro Infantil que leí este año es de Marta Riva Palacio de ella leí varios pero este me gustó mucho, mucho, mucho es poesía infantil y es la historia, bueno son varios poemas que cuentan historias de una niña que quiere hacer cosas salvajes según sus papás y se quiere trepar a las mesas y no sé, es como muy niñita lobo y las ilustraciones son súper, súper, súper lindas les dejo aquí las fotos creo que ya también les había dicho lo mismo pero es que están hermosas para mayo la consigna es la portada más bonita no sé por qué supongo que es porque salen flores en mayo como dice la canción de Juan Gabriel pero la portada más bonita yo escogí Marijo de Ana Pessoa ilustrado por Bernardo Carvalho es este yo sé que aquí no se ve tan hermoso pero lo es les voy a mostrar bueno esa es como la portada verdadera y además tiene un poste increíble este es de ediciones el naranjo y pues sus ediciones siempre son súper bonitas súper cuidadas les recomiendo mucho esa editorial es independiente y está súper chido pues apoyar las editoriales independientes trae ese póster hermoso pues este es el libro con la portada más bonita la sexta consigna es junio y para esto piden que escojas tu mejor audiolibro no encuentro la relación entre junio y los audiolibros pero bueno además en junio es mi cumpleaños por si me quieren regalar algo el año que viene si sobrevivimos y bien el mejor libro que leí en el año fue No soy tu perfecta hija mexicana no recuerdo el nombre de la autora pero en sí no fue como por la historia pero la forma en que lo cuentan me gustó mucho me gustó como hacía las voces de cada personaje las entonaciones todo me gustó y creo que todos los audiolibros que he escuchado es el que no se escuchaba tan forzado o sea ni tan plano ni tan forzado estaba todo muy ok me gustó mucho fue una experiencia muy grata aparte creo que fue como de los primeros audiolibros grandes, largos que leí y me gustó la séptima consigna es el libro más grande que leíste este año y según yo Woodridge dice que el libro más largo que leí este año fue el de Gargantua y Pantagruel pero no porque no leí los estudios introductorios así que el libro más largo que leí este año es Los recuerdos del porvenir igual no está tan grandote pero pues ya saben que yo leo como libros súper curtitos y me costó mucho trabajo terminarlo ¿saben? me quedé como atorada en la mitad y fue un poco no tortuoso por la narrativa sino por lo largo que se me estaba haciendo me tomó mucho tiempo leerlo hasta hice como una pausa como de unos 10 días o cosas así pero es una gran gran novela creo que ya ni les conté de esta pero es fantástica es fantástica recomiendo un montón como que siento que esta debería ser la novela de México la octava consigna es libro que leíste más rápido para esta consigna elegí Plop de Rafael Pinedo esta tampoco les hablé de esta bueno les dije como así una embarradita pero me hubiera gustado hacerles una reseña larga pero como les digo me cuesta mucho trabajo hacer reseñas pero bueno esta es una novela de un escritor argentino es una novela post apocalíptica de ciencia ficción y es fantástica 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 es es que tiene todo lo que amo la prosa es sencilla es directa la la acción transcurre rápido nos cuentan la vida de un sujeto que se llama Plop que nace en una sociedad distópica ya se acabó el mundo todo es como desechos y basura y vidrios rotos y plásticos y y se manejan como en comunidades en las que sobreviven los más aptos y los más abusivos y pues este sujeto Plop nace de la gente marginada es lo más marginado de su comunidad y vemos cómo va ascendiendo y cómo llega al poder pero la la llegada a este poder es un camino vertiginoso y lleno de cosas asquerosas y atroces y wow me encantó y se lo leí me acuerdo me acuerdo que lo leí para mi clase de ciencia ficción estaba en un curso de ciencia ficción este año porque fui esa morra que se metió en muchos cursos y lo dejaron leer y lo leí en un día y me acuerdo que me desperté súper temprano y leí 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 y acabé como a las cuatro de la tarde pero lo leí de jalón lo leí de tirón porque no podía parar o sea quería más quería más más y más la novena consigna es septiembre un libro de autor nacional porque ese mes se festeja el día de la independencia de México y pues para esta consigna escogí las muertes de Jorge Ibargüengoitia también fue un librazo un perro librazo pero pues sí me gusta el humor de Ibargüengoitia me gusta cómo refleja esta realidad social tan mórbida y tan pues terrible es muy bueno 10 es octubre y para esto es un libro de terror que hayas leído este año yo les quiero hablar de dos es que yo casi no leo terror entonces este año como que mis dos lecturas de terror fueron esas de primeras cañitas lo leímos en marzo creo cuando empezaba la pandemia hasta hice un en vivo que quién sabe dónde quedó si alguien sabe cómo rescatar los en vivos por favor díganme y ya pues estuvo bien cargado porque era un montón como de es como que Carlos Trejo dijo a huevo voy a poner todos los clichés de películas de terror y cosas así películas de terror gringas los voy a poner en un libro y pum y pues sí está lleno de clichés de personajes innecesarios de personajes acartonados de una sintaxis bien extraña es como de alguien como que dice como que esto se escucha como que así deben escribir vamos a escribirlo así es muy curioso es muy 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 curioso a mí me divirtió y la verdad no lo considero como una basura porque creo que en su momento hizo que muchas personas leyeran y el segundo libro que leí fue Mandíbula de Mónica Ojeda apenas lo leí para lo del maratón de Guadalupe Reinas cambié las consignas ya verán después un vídeo en el que les cuento todo eso pero pues sí se lo acabo de leer y me decepcionó horrible o sea creo que es de los libros más es que yo sé que mucha gente se va a enojar por esto pero es de los libros más horribles que he leído en mi vida o sea yo me quedé por el morbo porque pues ya saben que yo soy súper chismosa y pues me gustan las cosas así morbosas y hay una historia muy morbosa y yo quería más y todo salió mal ajá como que también está lleno de clichés pero muy pretencioso no sé muy tediosa la prosa como que le sobran un chingo de hojas no sé después les voy a contar más a fondo de este igual es mi opinión personal así que pues no se ofendan si les gusta este chido 11 noviembre libro que todavía quieres leer no sé si lo logre porque pues les digo que estamos en 28 o no sé si les dije eso pues hoy empecé el ataque de los zombies parte 1500 de Raquel Castro bueno ya tenía dos cuentos leídos y hoy leí uno dos tres cuatro cuatro cuentos más entonces llevo seis cuentos igual y se lo termino es muy cortito pero quién sabe ya veremos qué nos depara el destino con este también es para el Guadalupe Reinas última consigna es evidentemente diciembre y es libro con un gran final y yo sé que me voy a repetir pero los dos más grandes finales que leí fue el de los recuerdos del porvenir y es un final maravilloso 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 porque no sé la prosa de Elena Garro es muy cuidada muy limpia muy estilizada y tenía como una una idea de ideas metafísicas muy chidas se las quería leer pero para que no me odien de que hago spoilers porque hay mucha bandita que se enoja por los spoilers pues nomás les voy a leer la frase final es que les digo que tiene unas frases fabulosas fabulosas es que es increíble miren es súper genial también el final de la primera parte es increíble de verdad ay no sé les voy a leer la última frase que es la así cierra es que inicia fantástico y cierra fantástico o sea cierra cíclicamente bien no sé dice aquí estaré con mi amor a solas como recuerdo del porvenir por los siglos de los siglos yo sé que esa frase suelta no les dice nada pero si lo leen en conjunto chef kiss dirían los chavos otro gran final es plop de rafael pinedo como les digo esta historia es sórdida oscura y el final es denso escatológico y y es un gran final para la historia porque pues sí es como la caída de este hombre que quería llegar a dominar a su grupo y a mí me parece que es una perfecta metáfora para la gente que siempre quiere estar en el poder y no sé es increíble no tengo las palabras correctas para expresar lo fantásticas novelas que son porque estoy tonta pero en fin estos los recomiendo bastante ya después en un video que sigue que no les quiero así decir mucho pero que sigue les voy a hablar de ellos y ya verán a ver si lo logro más eso fue todo por hoy espero que lo hayan disfrutado mucho y que estén preparados para los videos de fin de año ya saben estadísticas lectoras lo mejor lo peor seguro el video de lo peor del año les va a encantar porque yo sé que les gusta escuchar como basurean libros y tengo mucha basura que decir de ciertos libros que leí este año así que estén pendientes igual también me gustaría que me contarán qué fue lo mejor lo peor que leyeron este año alguna recomendación igual que me digan el libro más corto el mejor audiolibro que me cuenten lo que quieran en los comentarios ya saben que siempre ya saben que ya saben que yo siempre los leo y espero que estén muy bien que hayan tenido buena navidad y que tengan un excelente fin de año les deseo lo mejor de todo corazón que ustedes y sus seres queridos estén súper súper bien porque son tiempos muy difíciles pero pues aquí estamos haciendo el aguante y bueno es todo besos abrazos muchas gracias por ver gracias por estar otro año conmigo los quiero mucho bye